7 millones de dólares es lo que adeuda el gobierno al Instituto de Lucha contra el Cáncer en Cuenca, rubro que cubre la nómina, mantenimiento de máquinas y fármacos de Solca. Raúl Alvarado, director de la entidad, informó que este miércoles tendrán una reunión con representantes de gobierno y esperan que la deuda se cancele lo antes posible. En septiembre de 2023, los directivos de Solca Cuenca tomaron una difícil decisión. No recibir a pacientes nuevos que sean derivados del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La razón, una deuda millonaria que estas entidades públicas mantienen con el Instituto. A ver es que cubren el pago al personal médico, mantenimiento de máquinas y el abastecimiento de fármacos para aproximadamente 750 pacientes del Seguro Social y 1.300 del Ministerio de Salud, que ya recibían tratamiento en este centro. Actualmente la deuda del Ministerio de Salud es de 9.727.226 dólares. Y del IES son 6.220.452 dólares. En total son casi 17 millones de dólares. Por la falta de esos recursos, adeuda también millones a los proveedores, a las empresas que hacen los mantenimientos de los equipos especializados para el cáncer. Recalca además que las autoridades gubernamentales no prestan la misma atención a Solca Cuenca que a la sede de Guayaquil. Todavía existe ese centralismo enfermizo de todos los gobiernos de turno. Cuando nosotros paralizamos el servicio, en Cuenca se hizo una novedad. En cambio, paraliza el núcleo de Solca de Guayaquil. Y hasta interviene el presidente de la República, la Asamblea Nacional, y en forma inmediata creo que ya les pagan 20 millones de dólares. Es por ello que para esta semana se tiene previsto una reunión, donde se buscará una solución a esta crisis. Y nos han dado una cita para el próximo día miércoles. Esperemos que esta cita sea fructífera y sea positiva, porque ya tuvimos con el señor presidente del Seguro Social otra reunión hace un mes y medio o dos meses, pero que no ha tenido ningún resultado positivo. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.